Música Bienvenidos a este espacio informativo Campo para Todos. Aquí podrás conocer información importante sobre el fortalecimiento de nuestra región. Música El Consejo Académico de la Universidad del Cauca está realizando foros con candidatos a la Alcaldía y a la Gobernación. El rector, Juan Diego Castrillón y sus directivos quieren conocer las propuestas de los distintos candidatos en términos de educación. Oscar Campo, candidato a la Gobernación, se reunió con los miembros del Consejo Académico de la Universidad del Cauca para exponer su plan de gobierno. Estamos haciendo un ciclo de conversaciones con los cuatro candidatos a la Gobernación del Departamento. La interlocución es directamente con el Consejo Académico y otros actores de la vida universitaria. Son conversatorios tranquilos, calmados, donde los candidatos a la Gobernación tienen la posibilidad de interactuar con expertos en disciplinas muy particulares y muy generales de la universidad. Se abordaron importantes temas, algunos de estos el avance del proyecto de regionalización de la Universidad del Cauca. La regionalización tiene que dar abrigo y cobertura al Cauca y vemos importante que se haya iniciado con pie derecho en el norte del departamento. Planteamos también que el sur del Cauca necesita, requiere, amerita que el proyecto de regionalización también llegue a esta importante subregión. El equipo seguirá socializando el proyecto Campo para Todos, construyendo agendas públicas y articulando esfuerzos con todos los sectores relevantes para el desarrollo del departamento. En Timbío, Ciudad Cafetera se está realizando una propuesta de ciudad-región, teniendo en cuenta que este municipio interactúa directamente con Popayán. De esta forma se genera un encadenamiento económico y social para que el trabajo en el sector campesino y urbano tenga resonancia en generación de empleo, ingreso y competitividad. El ingeniero Oscar Campo estuvo reunido en Timbío con los simpatizantes de Libardo Vázquez, aspirante a la Alcaldía. Timbío le debe mucho al doctor Oscar Campo. Igualmente estamos en coalición nosotros con el Partido Liberal Colombiano, tenemos el aval de AICO y también tenemos un acuerdo programático con el movimiento Mira. El candidato a la gobernación resaltó la importancia de promover proyectos productivos para esta localidad del departamento. Nosotros hemos querido poder generar todo un encadenamiento económico, todo un encadenamiento social para que el trabajo tanto en el sector campesino como en el sector urbano pueda tener resonancia en generación de empleo, en generación de ingresos, en competitividad. Es nuestra propuesta, es lo que le manifestamos hoy a los timbianos, que obviamente eso nos compromete en infraestructura, tanto vial como productiva como social, en el marco del desarrollo humano, seguir trabajando por los niños, niñas y la juventud timbiana. Más de 2.000 personas dijeron sí a la propuesta Campo para Todos. Y seguimos con nuestro recorrido por el departamento. Esta vez visitamos el municipio de Puracé, que tiene su cabecera municipal en Coconuco. Es el área más sobresaliente del relieve nacional, formando el macizo colombiano y la sierra volcánica de los Coconucos. Oscar Campo se reunió con importantes líderes de Puracé, donde resaltó los proyectos productivos de los indígenas Coconucos. Yo he hecho con ustedes importante acuerdo programático que resalta sobre todo la dignidad política, la dignidad social, la dignidad de la vida, porque es eso lo que se acuerda en la política. Asimismo, el movimiento alternativo Causa destacó que la propuesta Campo para Todos es la mejor opción para el Cauca. Bueno, o sea, nos sentimos muy orgullosos en este sentido, porque realmente nunca ha venido un candidato. Yo creo que ahora con él subir a la gobernación vamos a tener más desarrollo en esta vereda que hemos comenzado. Estamos, tenemos cosas, hemos conseguido cosas, pero necesitamos muchas cosas más. También, voceros del Partido Liberal de este municipio ratificaron su apoyo para la campaña de la gobernación del departamento. Por supuesto, me supo a una gran propuesta que tiene el departamento del Cauca, una propuesta clara, de frente, decidida, objetiva, en el cual tiene campo y cabemos todos. Esta vez visitamos algunos municipios del norte del Cauca, como Caloto, Puerto Tejada y Santander de Quilichao, donde su gente se caracteriza por ser trabajadora, alegre y emprendedora. Varias actividades realizó el candidato a la gobernación del Cauca, Oscar Campo, durante el pasado fin de semana. En la vereda La Tetilla estuvo reunido con el presidente del Congreso y la aspirante a la alcaldía de Popayán, Jimena Velasco. Hoy, con el sector rural de Popayán, pudiendo hablar de todo lo que son las cadenas productivas, el rol del departamento, el rol del municipio, y así mismo hablando de vías y de infraestructura de competitividad y de productividad. En otro escenario, un gran sector del conservatismo, integrado por seguidores de Edgar Orozco, se sumaron a la propuesta de Oscar Campo por un Cauca incluyente y participativo. Todos los funcionarios se lanzan detrás de la corrupción y de los billetes del erario público. El doctor Oscar Campo manejó las cosas con una dignidad extraordinaria. En eso me identifico sobremanera y en su deseo de buscar el desarrollo del departamento. También en el norte del Cauca, líderes y voceros de varios partidos de los municipios de Puerto Tejada, Caloto y Santander de Quilichao, conocieron el proyecto Campo para Todos. Hoy hacemos importante balance en el día y estaremos rematando en Puerto Tejada para que la inauguración de la sede de Campo para Todos tenga total acogida de los distintos sectores en este bello municipio del norte. Agradecemos a todos por acompañarnos y los invitamos a que apoyen la propuesta Campo para Todos. Hasta la próxima.